Vamos con mi compañera Ivonne Barrios que nos tiene un reporte desde Azcapotzalco. ¿Cómo estás Ivonne? ¿Qué nos tienes por allá? Cuéntanos, buenas tardes. Así es Humberto, nos encontramos en esta calle Durango, aquí en la colonia Santa Polonia, en donde un departamento comenzó a incendiarse minutos atrás. Llegaron hasta este punto elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes fueron los encargados de mitigar el fuego que se originó dentro de este edificio de departamentos en el departamento que se encuentra en la tercera columna, al final, al fondo de estas viviendas. Mencionarte que en el interior del sitio se encontraban personas, refieren que el incendio se originó en la parte de una de las habitaciones, después de que una de las pastillas comenzó a tener algunos falsos contactos, las pastillas de la luz que proporcionan la luz eléctrica a las distintas instalaciones, fue ahí cuando comenzó a originarse este incendio en la habitación principal. Tuvieron que ser revisadas por paramédicos tres personas debido a las intoxicaciones, sin embargo ninguna de esas tres personas a mérito traslado todavía continúan muy emocionados por la situación. Las personas que se encontraban en el interior del departamento, que afortunadamente ellos pueden andar por su propio pie. Todavía continúan aquí las revisiones por parte de los elementos de emergencia, afortunadamente ninguna persona resultó lesionada, sin embargo la pareja que apenas llevaba viviendo en el interior de ese departamento desde hace dos meses tuvo gran pérdida material. Nosotros continuaremos informando al respecto, Humberto. Pues sin duda malas noticias por allá, pero lo más importante es que el tema de las vidas, de la integridad de las personas, pues bueno, están todas y todos bien por allá. Gracias. Buenas tardes. Volvemos al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes.